Un árbol a cambio de un juguete, ese fue el lema principal de una actividad desarrollada en un cantón de San Pedro Mazahuat. Vamos a ver. La música y el entretenimiento formaron parte de una interesante actividad en el cantón Barahona, en San Pedro Mazahuat, La Paz. Donde los niños fueron los principales protagonistas, el objetivo, crear conciencia en el cuido del medio ambiente. Con árboles en sus manos llegaban los pequeños, que luego serían convertidos en sonrisas. Los fondos para la actividad fueron donados por salvadoreños altruistas del exterior, así lo aseguró el organizador Alisandro Ramos. Dibujar en los niños una sonrisa en Navidad, por supuesto, a través de los juguetes, porque por la época yo creo que todo niño se pone feliz al recibir un juguetito. Y en segundo lugar, lo del arbolito es para ir creando en ellos la conciencia de cuidar el medio ambiente y por supuesto la importancia de los árboles. Los árbolitos van a ser sembrados en los lugares o espacios, digamos, zonas verdes, a la orilla de ríos, incluso en otra actividad en la que, digamos, también se involucran a niños. Se recolectaron más de 200 árboles de toda clase. Los padres de familia afirman que es una iniciativa importante para la sociedad. Es magnífico, es bonito eso, es bueno por el sistema de que estamos con el medio ambiente, y sería bueno que todas las personas trajeran más, no solo la poquedad que traen, que traigan más y más, para que así el medio ambiente sea mejor todavía. Bien. ¿Por qué? Porque es bien bonito. ¿Te gusta? ¿Qué te dieron a vos? ¿De qué? ¿Qué te dieron a vos? Un carro grande. Pues está bonito porque es para los niños, para que se diviertan y para ayudar con el medio ambiente. Es una gran labor la que está haciendo don Alisandro, y pues se divierten los niños. Entre los asistentes encontramos a uno en particular que cambió de cancha y nos comentó la importancia de apoyar estas obras de amor. Tenemos un corazón grande azul y blanco, y no solo es deporte, fíjate que el indio cucatleco lo invitan así para este tipo de evento, es lindo venir a colaborar, es venir con el personaje a demostrarle nuestro azul y blanco, y que ellos nos identifiquen. Y para el indio es un honor y es un agradecimiento con Dios por la oportunidad que me da de venir acá a compartir con los niños, eso es algo muy lindo. Con imágenes de Santiago Hernández, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.